Esta semana los relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión publicaron el informe de su visita a México, que fue en noviembre del año pasado. En su visita ellos entrevistaron a más de 200 actores, entre autoridades, periodistas y sociedad civil y lo que concluyeron es que en México existe una violencia generalizada que ataca directamente la vida democrática del país y en el que los periodistas se encuentran en el centro. Los relatores hablan de una impunidad generalizada, de una falta de eficiencia por parte de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y de los esfuerzos que han llevado a cabo diversas instituciones pero que no han dado resultados para garantizar seguridad para las y los periodistas. Desgraciadamente el informe cuenta la historia que las diversas organizaciones de derechos humanos hemos venido mencionando a lo largo de estos años. No existe una verdadera garantía a la libertad de expresión en México y hoy por hoy el flujo de efectivo de información se encuentra bajo amenaza. Desgraciadamente el Estado no reconoce esta violencia y mantiene constantemente una negación hacia lo que menciona el informe. Por un lado señala que la violencia contra la prensa no tiene un tinte político y cómo no si hoy por hoy vemos que más del 80% de los periodistas que son agredidos estaban investigando hechos de corrupción, de violencia, de seguridad, de derechos humanos. Cómo no. Por otro lado justifica la ineficiencia de la Fiscalía con indicadores de gestión relacionados con el número de audiencias de control a la que ha asistido la Fiscalía, con el número de ejercicios de la acción penal que se han emitido, sin tomar en cuenta que hasta la fecha solamente tenemos cuatro sentencias y estas cuatro sentencias únicamente apuntan a los autores materiales y no a las autorías mediatas intelectuales. ¿Cómo vamos a combatir la impunidad si aquellos que están dando la orden de agredir a la prensa no son sancionados? También otra de las cuestiones que llama mucho la atención es que al señalar los relatores que es necesario un panel independiente para la investigación del caso de gobierno espía, el gobierno responde diciendo que ya existe este panel independiente, aun cuando el propio FBI ha señalado que no va a participar dentro de esta institución, es decir, no existe una voluntad clara para investigar este caso. Ya hemos visto cómo incluso a través del Poder Judicial se ha logrado que se impulse a la Fiscalía a investigar ciertas cuestiones relacionadas con la compra del software que no se habían investigado antes. Es decir, estamos viendo por un lado un informe que te pinta el escenario en el que se ejerce la libertad de expresión en México y por otro lado un país, un gobierno que no reconoce este escenario y que por el contrario lo niega. Por eso exigimos al gobierno mexicano y exigimos al nuevo gobierno de transición que cumpla con las recomendaciones de estos relatores porque al final sin garantías a la libertad de expresión y información no podemos hablar de una democracia. Vamos a seguir viviendo en una democracia simulada. ¡Gracias!